El tema del feminicidio, esta es la tendencia histórica, vean ustedes dónde recibimos la administración pública, con un pico en el número de feminicidios, pero es uno de los temas más sensibles en términos sociales, consecuentemente aquí tenemos un reto importante, esta es la tendencia histórica, pero también, no obstante que hay algunos picos en nuestra administración, están por debajo de la tendencia histórica y esta es la línea no sólo de contención, sino de reducción del feminicidio. Tendremos obviamente que empeñarnos más en este tema, feminicidios por entidad federativa. Tenemos afortunadamente entidades que no presentan, como Baja Sur, Tlaxcala, Querétaro, Aguascalientes, son bajos, presentan, pero son números bajos, afortunadamente Yucatán, Campeche, Zacatecas, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco, Colima, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, presentan que están más cerca de la media. Adelante, por favor. Adelante, por favor.